hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube hoy vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los tipos de encimera que tenemos en el mercado no podemos entrar en todas porque existen tantas marcas y tantos modelos diferentes pero lo que sí que podemos aprovecharnos es los modelos que tenemos expuestos aquí en nuestro estudio en cocinas de jr así que veremos paso a paso cuáles son las características de cada una de las encimeras empezaremos con el dectón el segundo que veremos será el dectón pero brillo el tercero que veremos será el silestone el cuarto material que veremos será el neolit el quinto material que veremos será el crión y por último veremos los laminados en color madera así que vamos a verlo ahora estamos viendo el dectón en su acabado mate 100% resistente a los cambios de temperatura nunca tendréis que preocuparos a la hora de sacar la cazuela o la olla sobre la encimera también te resiste por supuesto la bandeja del horno hirviendo o una pequeña cafetera y además y solo en este acabado mate hay que destacar su alta resistencia a los cortes sobre él podríais picar y cortar sobre la encimera sin necesidad de utilizar una tabla en este caso estamos viendo el dectón acabado brillo que como podéis ver tiene un reflejo espectacular sus principales características resisten los cambios de temperatura directos por lo tanto sí que podemos colocar la tartera hirviendo sobre él hay que tener cuidado porque en el corte sobre las encimeras tiene la misma resistencia que los silestones las encimeras en silestone nos ofrecen una variedad altísima de colores para nosotros que diseñamos cocinas nos facilitan mucho la tarea ojo mucho cuidado con los cambios de temperatura directos las ollas calientes sobre ellas pudieran llegar a afectarles para cortar sobre ellas nosotros recomendamos siempre una tabla de bajo aunque me gustaría deciros una auténtica y muy buena característica del silestone nos permite integrar los fregaderos en una alta variedad de colores con la encimera las encimeras en neolit se fabrican en diferentes grosores aunque para cocinar normalmente nos gusta usar mucho el espesor de 12 milímetros con nuestra nueva serie fine en 13 milímetros de puerta encaja perfectamente principales características de neolit su dureza espectacularmente duro resiste directamente la cazuela hirviendo sobre él y también los cortes en la encimera tiene materiales en mate y en brillo nos da una alta composición en colores y acabados las encimeras en crion ofrecen un tacto tipo seda espectacular que prácticamente ninguna otra encimera le iguala en el mercado pero esa para mí no es su gran ventaja sin duda su gran ventaja es que van fundidas en una pieza eso permite que no tengan ninguna junta y no se eviten esas limpiezas de los bajos fregaderos y de las siliconas que necesitan otras encimeras para hacer este tipo de uniones encimeras en laminado cuál es su característica principal sin duda este precioso acabado color madera aunque ojo recomendamos que cuando se coloque un fregadero en ellas siempre sea sobre encimera con eso protegemos el perímetro del vaciado de la posible humedad que tenga el fregadero cómo funciona con el calor resiste hasta casi 150 grados de temperatura aunque aconsejamos utilizar siempre un salvamanteles lo mismo que para los cortes mejor una tabla debajo hemos visto las principales características de las encimeras pero mi consejo es que si quieres saber más acerca de ellas entres en las páginas web oficiales de los distribuidores si quieres verlas y tocarlas en directo me encantaría poder enseñar telas aquí en cocinas de jr donde estamos lo puedes ver en nuestra página web www.cocinas-cjr.com además allí encontrarás enlace a todas nuestras redes sociales si arriba a la derecha si te ha gustado este vídeo dale al like o compártelo en tus redes sociales es muy probable que alguno de tus amigos les sea muy útil yo me despido daniel colino de cocinas cjr adiós que tiene el detón brillo que no tenga el mate o brillo que va a tener sí 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 probando probando que tiene una resistencia asombrosa a la hora de hacer flexiones sobre él mira puedes venir que las restricciones que no te pasa absolutamente nada